Ah, ¿huelen eso? Así es, el olor de la mierda Y es que el día de hoy me he armado de un buen presupuesto para comprar varias cosas Que básicamente son controladores raros Controles raros para mover la llave a la consola o a un juego en específico Porque si me lo preguntas a mí, muchas veces lo que hace más interesante un videojuego Contrario a lo que al parecer las industrias piensan No son los gráficos avanzados Muchas veces son las mecánicas, el estilo gráfico en su conjunto Aunque no sea tan avanzado O por qué no, el proponer algo nuevo Y que tengas que jugar un videojuego con esto O con esto O por qué no, con esto El día de hoy vamos a probar tres de los controles más raros que me encontré por ahí Sin embargo yo sé que faltan muchos, muchísimos más Y esto da para muchas más partes Así que les agradezco a todos por su apoyo en este canal Ya que gracias a eso se pueden comprar este tipo de cosas Y gracias a nuestro patrocinador Ey, oye, te gustan los juegos de RPG de fantasía, ¿verdad? Bueno, entonces te presento con Kai Star Rail De los controles de Genshin Impact Conkai es un juego gratuito para móviles PC E incluso dentro de poco hasta lo vas a poder encontrar en PlayStation Y ha ocupado el primer lugar de descarga mundial en la App Store Dentro de su gran mundo vas a poder adentrarte en un combate táctico con miles de opciones Desde luchar con un montón de enemigos Hasta jugar con los más de 20 personajes que hay disponibles Entre esta Jin Yuan Un nuevo personaje de 5 estrellas que según su lore lidera a los Caballeros de la Nube Tiene habilidades bastante vistosas Que lo convierte en un personaje valioso para cualquier equipo de batalla Y ey, a pesar de que se vea así Realmente es bastante complejo Deberían darse una vuelta y probarlo Igualmente puedes tener tu propio estilo de juego con la cantidad impresionante de personajes que tienen Como Clara y Welt, que también son bastante interesantes No te pierdas la oportunidad de explorar este gran juego por ti mismo Descarga Honka y Star Rail de forma gratuita en el link de la descripción Y si utilizas este código, recibirás 50 de jade estelar gratis Sumérgete en este emocionante viaje a través de la galaxia Y descubro un universo lleno de peligros y aventuras En primer lugar tenemos el DJ Hero Este me costó alrededor de unos 40, 45 dólares en Mercado Libre Y venía en bastantes buenas condiciones Mejores de las que yo esperaba incluso Traía el juego DJ Hero 2 Que sorprendentemente trae mejores canciones de las que yo me hubiera esperado Siento que inclusive los materiales con los que está hecho Se sienten mucho más sólidos, pesados y resistentes Que con los que está hecho, no sé, la guitarra de World Tour O la guitarra del Guitar Hero 2 Que claro, es un clásico Pero realmente no se siente así pesadita, poderosa Nunca antes he jugado esto Y por alguna razón cuando lo jugué Todo mundo me dijo que esto fue lo que llevó a Guitar Hero a la quiebra Pero yo me la pasé bastante bien Pues tiene así un... Acá pipipipi Y luego... Y luego acá... Acá así le pica Si levantas esta tapa Una cruceta y los botones originales, güey Para que se pueda utilizar Pero creo que con esto voy a aprender a hacer un sonidero ¡Suéltate, diarrea! Pulsa Start, güey Parece Start ¿No les parece que los juegos de antes tenían menús más interesantes? Como que siento que ahora los menús son tan minimalistas, güey Que carecen un poco de personalidad, güey Y este menú e interfaz del DJ Hero está lleno de movimiento, de cosas De tipografías, de colores, de letras, güey Y yo voy a ser ese personaje El Xbox tiene una cámara que te... El técnico, ¿te pareces a ese? Yo no quiero ser ese Puedes tener el plato a la derecha El arte como controlaba el plato, cabrón Porque como comía ¡Ja, ja, 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 ja! Como de que nada... ¿Entendieron, güey? Ayuda, no puse atención, güey Sí, esto literal es como... Como Guitar Hero, güey Esto es como Guitar Hero Literal, güey ¡Uy! Tiene la de American Boy ¡Ay, güey! ¡Güey, sí tiene buenos temas, güey! Y esta es la que baila el CJ Así, con las manitas arriba, güey ¿Y a qué hora le hago como el bizarrar de que nomás pongo un video Y luego no hago nada, güey? Sí, ahí, ahí sale Es que... Es que lo que pasa es que... Lo que... ¡Vamos a estar ahí contigo, Misa! ¿Y a qué hora pone la de...? Yo tenía una culebrítica Iba con una barítica Primera lección te ha salido fenomenal, colega ¡Fenomenal dice, güey! Este pendejo, güey Consiste en frotar el disco adelante y atrás para crear sonidos... ¿Pero por qué no me frotas la polla? ¡Oh! Güey, ya con esto voy a aprender a dediar bien cabrón, güey No manches Mi cerebro no está listo para esto ¿Y luego lo manda al centro? No, ¿eso es izquierda? Derecha Centro No, ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no le fugan más cosas, güey! Güey, más complicado que los cojones ¿Estás listo para manipular el sonido? Pues demuestra lo que no es ¿Pero por qué no mejor me manipulas la po... Ser DJ es bien fácil, canico Bien fácil, güey Cualquiera lo hace, cabrón No, hombre, güey Que pongan la del terrenal de Julián Álvarez, güey Esas se las voy a mezclar ahorita, así de que... ¡Pero solo soy un simple terrenal! ¡Nanana! 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 ¡Y un saludo! ¡Para la licenciada! ¡La licenciada! ¡Licenciada! Me acostumbro a lo bueno Necros de pijas largas ¿Notorious B? ¡Wow! ¿Lady Gaga? ¿Bad Romance? ¡No mames! ¿Qué dicen? Metallica ¡Wow! Interesante ¡Wow, güey! ¡Qué buenos temas traen, güey! Vamos a ver los personajes A ver ¿Pueden? Kletus Coolpapa DJ Kid Itch Kitty Smash Mixitrix Bundaboy ¡Ah! ¿Puedes agarrar a tu avatar de Xbox? ¡Ah! ¿Quién es ese pendejo, güey? Güey, me maman los juegos donde puedes agarrar a tu mío, a tu avatar, güey Dios Se ven todas iguales Ah, no, ya, ya les agarré la diferencia No, ni se entiende qué es cada cosa, güey Este es el stream de Ego ¿Qué chingados es esto, güey? ¡Que expliquen! Güey, estoy... ¡El mono, güey! No, los monos bien realistas así, güey Y el puto DJ es un chiste, güey Es una botarga ¿Qué es eso, güey? ¡Wow! ¡Épico! ¡Lo estoy haciendo más o menos, güey! No voy tan mal ¡Qué bonito suena, güey! ¡Qué bonito tema, güey! Me recordó que estoy bien pinche viejo y ya me voy a morir a la verga West Coast ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Oh! Calificación final de este juego 8 Justificación Sí Mira esto, papá Acá su palanquita Start Y esto Que se supone que es como para tirar del hilo de la caña Quiero aclarar que esta experiencia que se viene a continuación realmente me da miedo Viene en un idioma que solo los perros entienden Esta consola realmente luce vieja Tan solo miren como es mi control Más podrido que tu abuela Estoy utilizando ahora mismo este control solo porque quería probarlo Pero ahora mismo lo vamos a desconectar y conectarle El chilo Este es el chilo No, ahora sí va a ser emocionante jalarle así Solo hay que ser cuidadosos Al parecer el cable tiene un poco de falso Échame ahí el pichipantano ese racista de mierda, güey Solo he pescado una vez en la vida real Ni siquiera fue con una caña de pescar Fue con una botella e hilo Y sentí una lástima al cargar ese pescado en mis manos y arrebatarle la vida Que no quise volverlo a hacer jamás Pero bueno, este es un juego Y acá tú puedes atropellar a gente Matar prostitutas Cazar animales Puedes hacer un montón de mierdas Porque nadie de ellos existe Si fueras un pescado ¿Cuál de estos te comerías? Yo creo que este porque está grandote Para que me entre a mi bocota de pescadote así Mira, acá hay pescado Acá se ve que hay peces Acá hay peces Ok Agárralo Eso, eso, rey Eso, 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 papito Eso ¿Por qué te le quedas viendo? ¡Cómetelo! ¡Asalgo, hijo de perra! No, se me va a acabar el tiempo Y este cabrón no hace una mierda, eh Ahora sí ya mamaste, güey ¿Cómo que mis? Ah, claro Por el tiempo No, 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 no A ver Creo que ya más o menos lo estoy entendiendo Yo creo que ya este intento Ya es el bueno Pues ya Nomás que pichis pescados Están durmiendo Que despiértenlos, güey Arrojen una pichiturbina al mar Para que se despierten estos verdes, cabrón No No, hombre Esos son puros charalitos Ahí está, ahí está Pescalo, güey Ahí está, sabroso ¿A poco no, güey? Agárralo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? El gandalla, el gandalla Agárrenlo, agárrenlo, rey Agárrenlo Nomás lo andan oliendo O sea, andan oliendo entre ustedes, güey ¿Será que agarré un mal Una mala lombriz, güey? ¿Por? O sea, creo que yo lo jalo muy a lo pendejo Por eso se me rompe Creo que hay que hacerlo con más calma Así La técnica, papá La pesca es para señores putrefactos y aburridos Así que tengo que actuar como tal ¡No! ¿Por qué siempre se me rompe? ¡No entiendo! Ahorita mismo me voy a sacar el culo Me voy a tener un truño para que nade con ellos Oh, esto sí tiene que ser lento No tiene que ser así de que rápido Porque podemos generar mucha tensión, güey Hay que darle espacio al pescado Hay que darle espacio ¡No! No pensé que un juego de sacar pescados Iba a ser tan emocionante Encima la música toda metalera Ahí arriba se ve que tanto lo vamos acercando Poco a poco lo vamos a hacer No ¡No! No, es que es inteligente No hay que creerle demasiado En sí a las gráficas Y en sí a los modelados 3D A lo que hay que creerle Es a eso de ahí arriba que dice line out Que básicamente te indica Cuando te falta para que tengas el pescado en tus manos A ver, lo estoy jalando Ahí se ve como lo estoy jalando ¡Oh! Sí, es una velocidad lenta pero constante A buena velocidad Ni muy rápido que se rompa la cuerda Ni demasiado lento que el pez escape Es mantener una velocidad media y constante Y mantener esa barra justo en medio Lo cual me hace creer que tal vez esto no es tan intuitivo Uno pensaría que pescares agarras al pescado Y luego le empiezas a jalar más duro que tu puta madre Para que el pescado venga a ti Pero hay que darle oportunidad de que el pescado sienta que está haciendo algo En general con este controlador periférico Creo que es raro Pero es más bien raro por lo retro que es Por la época en la que salió Por lo análogo que es Tal vez para un gamer así de chiquito 34 añitos así como yo Esto puede ser raro Luego de que existen métodos mucho más precisos Como el Nintendo Switch por ejemplo El VR por ejemplo Sin embargo para una experiencia retro La verdad es que es bastante decente Y mira, sin querer queriendo Me quedé prácticamente una hora y media jugando un juego de pesca Cuando en mi puta vida se me hubiera ocurrido Descargar un juego de pesca en Steam Que de hecho los hay Pero si se ven un poquito más aburridos Nada como el rock The Cat Bass De la Sega Dreamcast En el siguiente puesto tenemos esto Esto es medio innecesario No es un requerimiento para el juego Pero es un extra que le hace bastante bien Y son las maracas para zamba de amigo Para el Nintendo Wii Se supone que se colocan los mandos en estos espacios Pero también debe de estar bueno poner ahí la polla probablemente Y luego lo agitas y tiene un sonido ahí como de maraca Es un juego con el que no he tenido ningún tipo de contacto Más que por la canción que luego utilizo para momentos brasileños en mis videos Pero que realmente los reviews lo califican como algo interesante Este realmente si se siente como de un plástico así medio corriente Como de juguete que nadie quiere en una piñata Y por este material la verdad es que no fue tan barato Ok, tengo aquí mis mandos todos genéricos Genéricos, todos asquerosos Y se supone que esto lo tengo que meter en las maracas De una manera que no entiendo muy bien Simplemente así Esto no está muy ajustado que digamos Y esto va tal que así pero O sea, es que se sale muy fácil Está un poco difícil latinarle ¡No! ¡No quería el editor de mí! ¡No! Maraca conchetumadre ¡Ay! ¡El Sassel! ¡No! Y todo muy tranquilo Yo claramente Claramente yo luzco como este Claramente ese soy yo Les digo una cosa Mi papá era moreno Mi mamá es blanca Y me tuvieron... ¡Wow! Para seleccionar los círculos inferiores Mantén el mando del güey y el nunchuck así Los superiores así Los del centro así de lado Güey de lado como si comieras dos pollas Cabrón lo estoy haciendo a la izquierda ¿Qué no ves? Esto tiene la calibración de un primate Cuando le ponga esto va a ser peor Cuidábamos una partida rápida Meneíto ¿Qué es meneíto? Puedo bailar con las maracas ¡Ah! Eso es una mejor Esta es la del juego Pero tenemos que tener más cosas chidas ¿Y conmigo? ¿What the fuck? Esto suena como algo que estarían haciendo Esca unos pinches cholos de celaya güey Una como a concierto de 20 pesos Donde solo venden caguamas La canción de Rocky ¿Pero de cuál Rocky? ¡Ah! ¡Si Rocky fuera brazuca! ¡Eh! ¡Wow! ¡Temazo! ¡Asiriké! ¡En inglés! Asiriké ya es raro en español Es todavía más raro en inglés Aparte si la pones al revés ¡Habla del diablo! Vamos a seleccionar samba de llaneiro ¿Cómo se juega esto? De verdad Habladlo con alguien Con amigos Con padres Con hermanos Con parejas Con... Pero habladlo Buscad ayuda No tan solo profesional Porque hay gente que no puede tener ayuda Yo sé que lo estoy haciendo bien Pero la verdad es que si tú te das cuenta Cada que muevo las maracas Todo esto se empieza a mover a lo loco Hasta el momento Se nota un poco fácil Parece ser que el sensor No detecta Del todo bien Las maracas Pero aún así Te las da como Como acierto Lo importante va Cuando tienes que colocar Este pedazo de cagada Este juguete Para bebés No, miren como se empieza a mover todo mal Esto baja muchísimo la sensibilidad No, no, mira Se teletransporta Cree que es cacaroto Joder, güey ¿Cuál es la gracia de esto, güey? De verdad Habladlo con alguien Con amigos Con padres Con hermanos No digas pendejadas No, güey Perdón Una experiencia extraña Siento que me detectó movimientos Que ni siquiera hice Había momentos en los que realmente Solo estaba quitando las maracas a lo loco Pero mira Una vez Justo hoy que estaba grabando esto Me enteré de que IGN publicó un primer vistazo A Zamba Amigo Party Central El cual va a ser un nuevo juego de esto mismo Y la verdad es que creo que promete Porque los Joy-Cons de la Switch Son bastante precisos Cuando menos mucho más Que estos pedazos de plástico De cagada Que no lo son tanto Posiblemente haya que calibrar algo Pero eso que vaya Y lo descubra tu puta madre Hay muchos otros controles raros Que me gustaría probar Pero de verdad Muchos 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 Así que no dejen que esta sea La única parte que hago de estos videos Ojalá sigan apoyando al canal Con sus likes Con sus comentarios Y gracias a los sponsors Porque también mucho del dinero Para comprar esto Provine de ellos A los que llegaron aquí Gracias por ver el video hasta el final Ojalá lo reproduzcan 5 veces Y le piquen 10 veces a la publicidad Para que YouTube piense Que realmente es un buen video Y no un pedazo de mierda Y gracias a los que se pasan Por mis directos en Twitch Todos los días En twitch.tv Diagonal Mau Chau 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 Gracias por ver el video.